Deportes Melipilla se desplazará hasta los Andes para enfrentar al equipo local trasandino, en partido válido por la octava fecha del campeonato de segunda división. Los potros empataron en su último compromiso ante Deportes Ovalle como local. Los dirigidos por Nelson Cosio se ubican en el quinto casillero con 11 puntos, e irán en busca de las tres unidades para mantenerse en la parte alta de la tabla y que no se les escape el puntero Deportes La Pintana, equipo que quedará libre durante esta fecha. La principal novedad de Deportes Melipilla será la inclusión de Adolfo Arteaga, quien ya cumplió su fecha de castigo por su expulsión ante Colchagua. La probable formación que dispondrá el Estratego Melipillano sería con Boris Pérez, José Araya, Pablo Acosta, Adolfo Arteaga, Alexis Alarcón, Lucas Faúndez o Alexis Burgos, Juan Sepúlveda y Gerardo Basáez, Matías Celis, Matías García y Esteban Giorgetti. La nómina de viajeros la completarán Iván Meirone, Carlos Gutiérrez, Iber Riquelme, Gonzalo Mendiburo, Marcelo Ibáñez y Juan Carlos Aguayo. Por su parte, Trasandino, dirigido por Sergio Vargas, no juega desde el 12 de septiembre, está en el octavo lugar con nueve puntos y solo ha jugado cinco partidos, ya que quedó libre el fin de semana pasado y tiene pendiente su partido de la sexta fecha con Deportes Ovalle, que se debe jugar en el Valle de Limarí. El árbitro del partido será Juan Lara, quien ha dirigido tres cotejos en la presente temporada, con dos empates y un triunfo para el equipo que oficiaba de local. De esos partidos, dos le ha dirigido a los potros, con un empate como visita y un triunfo. El resto de la fecha contempla los partidos entre San Antonio Unido Deportes Santa Cruz, Deportes Valdivia Municipal Mejillones, Colchagua Deportes Linares y Lothashbager con Naval de Talcahuano. Fue suspendido el partido entre Deportes Ovalle y Mayeco Unido. Libre quedará Deportes La Pintana.